No sé qué está pasando, pero hay veces que el reloj se adelanta como un montón, luego se para, luego, no sé, están pasando cosas muy raras, y creo que es que el reloj se ha quedado sin pilas, la verdad es que no lo sé, es la primera vez que veo algo así, y, hombre, a ver, es un reloj un poco antiguo, pero no deberían de pasar estas cosas, la verdad, eh, un momento, me está tocando la puerta, voy para abajo, bueno, voy a contarle al que venga eso porque es muy curioso, la verdad, o sea, que el reloj se quede parado, es como algo, muy raro, eh, hola, Elías, ¿qué pasa, Mansi? ¿Toc, toc? ¿O tic-tac? ¿Eh? ¿Quién sabe? Elías, me ha ocurrido algo muy raro aquí en mi casa. ¿Qué te ha pasado? ¿Tiene que ver con las agujas de tu reloj? Sí, sí, el reloj se ha quedado como... Ah, no te preocupes, no te preocupes, Masi, ahora vas a saber el por qué, pero primero hay que poner el reto de likes, que hoy estoy muy contento. ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo va a ser el reto de likes en este vídeo? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar un buen me gusta en el vídeo y tienen que comentar la palabra tiempo. ¡Perfecto! Pues ya sabéis, chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de likes ahora mismo, no os olvidéis de suscribirse al canal para no perderos ningún vídeo y además tienen que comentar la palabra tiempo en los comentarios, chicos. ¡Reventa el reto de likes! ¡Bieeeeen! Pues sí que sí, eres una gatita muy bonita. Pero, Elías, es que siempre que pones el reto de likes, luego te conviertes en yenga, ¿eh? Hombre, siempre no, pero esta vez me ha dado tiempo a cambiarme y... Ya, un par de días, Elías, es que siempre hace lo mismo, ¿eh? Se va a convertir en costumbre, ¿eh? Le he rascado la cabecita, Ren. Pero, ¿cómo le he rascado la cabeza desde ahí si tienes unos brazos que miden 3 centímetros? Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, a ver, Masi, te pido disculpas por lo de los relojes, no te preocupes. Es que me he preocupado, Elías, porque el reloj se paró, se adelantó, se atrasó, se congeló... Ya, es que he estado haciendo unas pruebas generales, pero ya está. Ha habido un pequeño fallo, pero ya lo he corregido. Pero, ¿y qué pruebas estabas haciendo con mi reloj? Si aquí no estaba nadie. No, porque afecta a todos los relojes del mundo. ¿Sabes lo del cambio horario? Ah, ya lo sé, vas a poner que todo el mundo tenga la misma hora, ¿a que sí? No, 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 no era para eso. Es que he estado modificando un reloj, Masi, mira. ¿Cómo que he estado modificando un reloj? ¿Y qué hace ese reloj? Este reloj hace una cosa muy impresionante, Masi. A ver, ¿los relojes qué suelen hacer? Hombre, pues, contar, ¿no? El tiempo, medirlo. Dar la hora, eso es, efectivamente. Exactamente. Imagínate, Masi, ¿alguna vez has estado en una situación en la que te gustaría que has pensado...? Ojalá se detuviese el tiempo. Ah, claro que sí, Elías, claro. Pero, todo el mundo tenía una situación así. Con el reloj Jenga, ¿ahora es posible? ¿Cómo que...? Sí. A ver, espérate, espérate. ¿Eso es un anuncio publicitario o es que de verdad es posible? No, 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 no. No se puede vender. Solo existe este de ahora mismo. ¿Sabes? Porque a lo mejor es el típico anuncio de, cómprate el reloj Jenga con el tiempo. No, no, no. No podrías comprarlo, créeme. He invertido muchísimo dinero en él. Entonces, ¿me estás diciendo que con ese reloj puedo parar el tiempo? Efectivamente, Masi. ¿Cómo va a poder parar el tiempo con el reloj, Elías? A ver. Mira, muy sencillo. ¿Ves las 12 que está marcando en el reloj? Sí, vale, sí, lo veo. Y pulsas eso, es un botón realmente. Se para el tiempo. Y después tienes que pulsar el de las dos. Y se reanuda. Se reanuda. Esto lo quiero probar yo, Elías. ¿Me lo dejas? Vale, venga. Toma. Vale, venga. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Mira, eh. Quédate aquí mirándome y yo lo voy a parar ahora, ¿vale? Venga. ¿Dónde me quedo? ¿Aquí? Aquí, así, así. Mírame. Ahí está. Perfecto, venga. 3, 2... No, no, sí, pero con cuidado. Vale. 3, 2, 1... ¡Ya! Vale, perfecto. Ahora mismo he parado el tiempo. Entonces, ahora lo paro aquí. Mira. 3, 2, 1... ¡Ya! Es peligroso que sí. ¿Vas? ¿Sí? ¡Hola, Elías! ¿Dónde estás? Aquí, en la ventana, Elías. Hola. ¿No estabas en la puerta? Bueno, como te decía. Es peligroso. No lo utilices. Hay que utilizarlo con responsabilidad. Oye, esto está muy guapo. Vamos a hablar con Nacho y con Pankyri. Esto se lo tenemos que enseñar, ¿eh? Sí. Madre mía, chicos. ¿Qué pudo parar el tiempo en Minecraft? Esto es increíble. Me gusta un montón. Espérate. A ver. Ya sé cómo hacerlo. Un momento. Perfecto. Elías, voy a parar el tiempo ahora y me voy a meter dentro de la casa. Vale. Venga. Ahí voy. Cuidado, Elías, porque te vas a quedar totalmente parado, ¿eh? Vale, vale. Tú tranquilo. Venga. 3, 2, 1... ¡Ya! Vale, perfecto. Ahora trago por aquí. Tenemos el tipo parado. Mira. ¿Qué voy a hacer? Le voy a romper... Me lo rompe la tela a Pankyri. A ver ahora cuando... Cuando quite el tiempo, se me van a quedar rayados. Voy a decir, ¿qué ha pasado aquí? Venga. Ahí voy, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Y la tele? Espera. ¿Qué ha pasado con la televisión, Pankyri? ¿Qué? ¿Pankyri? ¿Qué? ¿Pankyri acaba de desaparecer la tele? ¡Tío, no! Y ahora la pármela es... 3, 2... ¡Queda nueva! ¡Ya! Vale. Y justo Elías está tocando el timbre, ¿eh? Mira. Mira, mira. Y ahora les rompo los sillones. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Que le he pegado, si quieren! ¡Ay! ¡Que se ha quedado flotando en el aire! ¡Madre mía, esto es increíble! Esperate. A ver, ¿qué más le voy a poner? Mira, mira. Le voy a romper esto. Y le voy a poner el reloj ahí delante. Mira. Bueno, esto no lo llevo. Vale, venga. A ver. Salgo por aquí. Y ahora. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Au! ¿Me has pegado? ¿Me has pegado? Y me has tirado de la silla... ¿Dónde está la silla? ¡Au! ¿Dónde está el sillón? ¿Por qué hay un reloj aquí alante? ¡Toca la puerta! ¡Toca la puerta, Lía! ¡Hola, Lino! ¡Hola! 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 ¡Que nos han quitado la tele! ¡¿Quién nos han robado?! ¡¿Quién nos ha robado?! ¡¿En nada?! ¡¿En cero coma?! ¿Cómo que...? ¡A mí me ha pegado alguien! Pero a ver, ¿habéis visto a quién nos ha robado? O sea, ¿habéis visto algo? ¡No! ¿Por qué? A ver, entonces... Es verdad que faltan sillas, ¿eh? Pero a ver, esto es muy raro. ¿Cómo os va a desaparecer la tele y la silla? ¡Pero Panky, rápido! ¡Mira a ver si están tus huevos! ¡Y sabéis si estás en la silla! ¡Mi huevos! ¡Panky, están! ¡Panky, están! ¡Mi huevos se mantienen! ¡Están, están! ¡Menos malo! ¡Panky, qué huevos más gordos! ¡¿Dónde los compraste?! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Vale, perfecto, perfecto. ¿Sabes qué ha parado otra vez? Vale, el problema está en que si ahora pillo los huevos seguramente se los pille Panky. Pero voy a intentar pillarlos yo. Vale, las he pillado lías. Vale, perfecto. Me vale, me vale, me vale. Vamos a por aquí. Ej, espérate. Yo sí cojo una caña. Bueno, ahora se las pillo lías. Porque creo que puedo ir arrastrando a la gente. A ver, ¿qué puedo hacer? Vale, tengo el tiempo congelado ahora mismo, ¿eh? De hecho, ahí se ve que está congelado el tiempo, ¿eh? Vale, vamos a pensar, vamos a pensar cosas. Le voy a quitar los huevos, pero en vez de los huevos, le voy a poner algo ahí, otra cosa. Que piense que se han transformado los huevos en... ¿En un teléfono? Venga, no, en unos lápices. Madre mía, chaval. Yo creo que van a pensar que están locos o algo. Venga, vamos a ir por arriba. Y los voy a colocar... A ver... Aquí. Vale, perfecto. Y ahora pongo el tiempo otra vez. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Y los huevos están... Oye, pero... ¿Dónde están? ¿Panky, has convertido a los huevos en lápices? ¿Cómo sería, Panky? Es como... Es como convertido... ¿Cómo has hecho eso? Pero que yo no he hecho nada. Digo, ¿qué voy a hacer? ¡Yo quiero mis huevos! ¡Se han convertido tus huevos en lápices! Para que estudies... ¡Han explosionado! Panky, no quiero asustarte, pero creo que me he comido tus huevos. Ah, ¿cómo te has comido? No sé, estaban en... No lo sé. ¿Qué salen los huevos de Panky, Elías? Y entonces, ¿esto qué hace aquí? Elías, ven para acá un momento, Elías. Sí, dime. Masi, perdón. Es que estoy un poco aturdido. Dame una caña. ¿Cómo que una caña? ¿Una caña de pescar? Sí, para cuando pare el tiempo poder moverlos. Porque los empujo con la caña. Vale, vale. Pero avisa cuando lo vayas a utilizar. Que me sirva. ¡Chico! Creación del ser humano. Panky, ¿estás viendo algún anime nuevo? Sí, unos cuantos. Ve contándome. ¿Cuál? Pues mira, estoy viendo ahora uno de que para el tiempo y tal. Sí, Masi. Dale, yo sé cómo se llama. Stainsgate. ¡Chico! ¿Qué pasa? Seguidme, que os invito a una cosa en mi casa. ¡Let's go! Fiesta en la casa de Masi. ¡Venga, vamos, chico! Si me acerco a tu boca y si te robo un besito va a ganarse conmigo. Pero si me acerco a tu boca y si lo combinamos con Levels, Avicii. ¡Venga, vamos, vamos, amigos! ¡Seguidme! ¡Vamos, chicos! ¡Para adentro! Vale, perfecto. A ver. Venga, a ver, eh... Panky, necesito que me ayudes con la comida. Nacho, y tú te quedas ahí. Venga, lápiz. ¿Yo puedo dedicarme a acariciar a Rin? Sí, exactamente. Venga. Tres, dos, uno... ¡Ya! Vale, perfecto. Cogerá el tiempo otra vez. Vale, creo que si hago esto... Ahí está, ahí está. Lo puedo mover, lo puedo empujar. Vale, Panky supuestamente está mirando el lápiz. Pero claro, como lo voy a mover ahora, pues cuando descongela el tiempo, va a estar haciendo otra cosa totalmente diferente. Uy, pero dentro de poco se me va a romper la caña. Vale, pues voy a moverlo hasta acá. Va a ser como Panky ahora se va a preocupar. Vamos. Vamos. Vale, ahí se rompió la caña. Vale, perfecto, perfecto. Venga, voy a descongela el tiempo en tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Qué bonito el lápiz es que... Bueno, tú también eres bonito, Panky, pero puedes quitar... No, no, pero que yo estaba... Pero si yo estaba viendo los lápices. ¿Por qué de repente el programa se ha adelantado? ¿Y dices loco? ¿Qué pasa? ¿Y lo... ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, venga. Lo voy a decir ya. Chicos, no estáis locos. Llevamos un rato troleando, Elías y yo. No estamos locos, Panky. Somos esquizofrénicos. No, es que a ver... Tengo que me avise... ¡No, no, 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 loco! No se existe. A ver, os explico. Tengo un reloj que coger al tiempo en Minecraft. Dígame a ver si le puedo tocar. Pero es que hacéis. Que tengo un reloj que coger al tiempo en Minecraft. Chicos, que os he estado troleando. No, Macy, déjate de tonterías, hombre. Si eso no existe. Que sí, que sí, mira. Tres, dos, uno... ¡Ya! Vale, perfecto. Mira, vas a ver. Y ahora descogelo el tiempo. Tres, dos, uno... ¡Ya! Vamos a seguir. ¡Ah! ¿Eh? ¿Has visto, Arachi? ¿Has visto cómo funciona? Oye, Macy. ¿Cómo has hecho eso? Pero avísame a mí por lo menos. Que me dejas siempre con la boca. Perdón, Elías, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Te gusta, Arachi? ¿Has visto cómo congeló el tiempo? ¿Me lo dejas? No, lógicamente no te lo dejo, Nacho. Es verdad, sí, es de clara, ¿no? ¿Quién te ha dado eso? Nadie. Ahora esto no estresas, ¿eh? Bueno. Yo me voy, ¿eh? No me podéis perseguir. No, Macy, espera un momento. Macy, dame el reloj, por favor. No, 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 no. Macy, dame el reloj. Macy, dale el reloj. No, ya, no, no, no. Que te va a pegar el reloj. Vamos, Paci, vamos a hacerte una palita. ¡Ehh! ¿Por qué lo he hecho yo? ¡Dos, tres, dos, dos, tres! ¡Ehh! Je, 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 je. ¡Chao, pecado! Madre mía, chicos. Conseguimos congelar el tiempo en Minecraft. Y ahora mis amigos están ahí congelados, espérate. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ehh! Vámonos, porque esto se lo ha hecho, más que empezar.